Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Carvajal y están bienvenidos, sean todos... No, otra vez. Bueno, ahí déjalo, ahí déjalo y nos vamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, sean todos ustedes a este canal que se llama Jorgito Carvajal, mi nombre es Jorge Carvajal y el día de hoy vamos a hablar de Luis Miguel, porque resulta que fíjense nada más que Luis Miguel se encuentra en Argentina, como todos sabemos desde hace unos días, primero pasó por Córdoba, en donde presentó un show, bastante, bastante bueno, muy diferente a los que había venido presentando, que no eran pues con toda la calidad a las que Luis Miguel tiene acostumbrado al público, pero en Córdoba, Argentina, sí lo hizo bastante, bastante bien, la gente le encantó, reaccionó muy bien, felices de que Luis Miguel haya salido a saludarlos afuera del hotel y bueno, todos felices y contentos, pero ahora se encuentra en Buenos Aires, en donde se presenta esta noche y el día de mañana también allá en Buenos Aires, pero ha causado mucha controversia y polémica, obviamente porque como todos sabemos ya, pues está de por medio Honorina Montes, esta mujer que dicen que pudiera ser Marcela Basteri y que desde hace mucho tiempo, principalmente las primas de Luis Miguel, insisten en querer saber la verdad, insisten en que Luis Miguel por fin acceda a visitar a Honorina Montes y hacerse una prueba de ADN, pues para poder demostrar si es su tía o no es su tía, si es la madre de Luis Miguel o no, sin embargo el cantante simplemente ha hecho caso omiso, no ha dado reacción a nada y pues nada pasa alrededor de esto, es por ello que los medios de comunicación de la Argentina, bueno, pues están buscando por todos lados a Luis Miguel, lo están siguiendo, dicen que salió a comer con su nueva novia que está espectacular, Michi Gould, una cosa así se llama la novia, este, que anduvieron en algunos restaurantes, estuvieron tomando vino tinto y bueno, muy contentos, muy felices, pero sin que Luis Miguel hable del tema Honorina Montes, ¿no? Entonces, bueno, les cuento, fíjense que anoche sus primas, Ivana y Flavia Basteri, bueno, pues decidieron viajar desde donde viven, que es aproximadamente hora y media de distancia hacia Buenos Aires, viajaron para allá, justamente para llegar al hotel donde se encuentra Luis Miguel hospedado, que es el Faena, el Hotel Faena y bueno, poder ver la posibilidad de hablar con él y obviamente además de saludarlo, besarlo, abrazarlo y todo lo que una prima puede hacer con un primo que no ve desde hace muchos años, bueno, pues también la idea de ellas era pues poder platicar con él sobre este tema tan importante que es Marcela Basteri, saber si a él le interesa realmente hacerse la prueba de ADN con Honorina Montes o de plano que les revele pues que él ya sabe toda la verdad y que su mamá está desaparecida, está muerta o que él sí sabe dónde está, en fin, la historia que él pudiera tener para que ellas ya se queden tranquilas. Sin embargo, estuvieron en Buenos Aires, estuvieron en el Hotel Faena y resulta con que no pudieron hablar con él. Yo platiqué con Ivana Basteri y quiero pasarles el audio de lo que ella me estuvo contando para que lo escuchen de viva voz porque una vez más pues les fue negado. Me dicen que esta noche probablemente lo vuelvan a intentar ya sea en el hotel o ya sea saliendo a la salida del show que va a ofrecer. Mañana tienen otra oportunidad, pero bueno, al final no sabemos si se logre esto o no. Por lo pronto les voy a poner el audio de lo que me dijo Ivana Basteri, prima de Luis Miguel, sobre su visita al hotel donde se encuentra hospedado el cantante y con de donde no pudieron pues lograr absolutamente nada. Vamos a escuchar qué nos dijo Ivana Basteri, por favor pongan atención, ahí les va. Hola Jorge, sí, fuimos ayer pero no lo quisieron molestar. Dice que ellos no molestan al jueves pet. Al menos eso nos dijo el hotel, ni siquiera nos dieron la posibilidad de que bajen un manager más directamente, no los molestan. Así que bueno, no tenemos forma de llegar a Luis Miguel o al manager o a alguien que le dé las pruebas o lo que nosotras queremos decirle. Pues ahí está lo que dice Ivana Basteri. Se me hace, pues no sé, extraño por parte del hotel el hecho de que simplemente diga no podemos molestar al huésped. Yo creo que a alguien le pudieran haber dicho, oigan aquí hay una persona que dice ser familiar de ustedes y están buscando al señor o algo. Digo, a fin de cuentas, tanto Flavia como Ivana ya son muy conocidas en Argentina justamente por este escándalo como para que no, o por lo menos que les hubieran dicho, ¿saben qué? Pues no se le puede molestar si quieren sentarse ahí en el lobby y esperar a que baje alguien, a que aparezca alguien de su equipo y con todo gusto les le decimos, pero no lo quisieron hacer. Vamos a escuchar qué más me dijo Ivana Basteri. Y de acá no tenemos a nadie que tenga un conocido que por lo menos nos va, ni siquiera que nos atienda él si no quiere. Al menos el manager para ver que nos deje expresarnos a nosotras nada. Exactamente. Alguien, alguien que dé respuesta. El manager, el relaciones públicas, el asistente, qué sé yo, alguien que por lo menos les diga, le voy a pasar el recado al señor o el señor dice tal cosa, pero nada, vamos a escuchar. No, Jorge, la verdad, ojalá pudiéramos. Ni siquiera, es como te digo yo, ni siquiera si no nos quiere, que él no nos atienda, pero que nos dé la posibilidad de ir a un manager, alguien que baje y que le explique lo que nosotras vemos acá de cómo es lo que nosotras sentimos, porque una cosa es que la gente hable y otra cosa es ver a la persona como nosotras le dimos a a a a a a estas famosas que dicen que son orinas, entonces es medio complicado. La verdad que no nos supe de ayer que estuvo andando por acá, pero esa boludez que dicen que está muerto es una mentira, mentira, mentira. Y yo creo que Ivana cree que esta versión sale justamente desde que desde que se dio a conocer esta noticia y que pueda hacer que ella cree que que se está inventando esto, pues para evitar que haya una prueba de ADN. No digo a fin de cuentas en México es un rumor que viene desde hace mucho tiempo. Si eso no es, pues es muy difícil de comprobar. Sin embargo, lo que sí es una realidad es que Luis Miguel parece que no le interesa ni siquiera ver a a esta mujer, ni siquiera hacerse una prueba de ADN. Ya no él, alguno de sus hermanos a nadie le parece importar. Y la verdad es que Ivana como Flavia, pues ya están también cansadas, están hartas de que las critican. Les dicen que son vividoras, que quieren fama, que quieren dinero. Y la verdad es que yo creo que no es eso. Simple y sencillamente quieren llegar al fondo de la verdad y se van a ser famosas, pues porque son primas de Luis Miguel. Entonces vamos a comentar a escuchar más de estos audios, porque incluso en algunos audios menciona un programa de espectáculos de aquí de México. El concierto, la verdad, no, no, hoy arranca el concierto, no, no, no vamos a ir. Sí fuimos al hotel ayer, como te dije. Hoy íbamos a ir de nuevo al hotel, pero la verdad, para que me vuelvan a contestar que no molestan a los huéspedes, quiero ver si consigo, estoy tratando de comunicarme con Pueblo Martínez, a ver si me puede dar el número del manager. Que te diga, última, no te quiero atender, o sí te quiero atender, al menos que nos diga, che, chicas, mirá, mi mamá, no les voy a decir qué pasó con mi mamá, pero la verdad, no es mi mamá, no sé, puede ser igual un clon, pero no es. Dejen todo así, cállense en la boca, y como familia que somos, nos vamos a callar la boca. Pero si la verdad, no tenemos respuesta de ningún lado, porque todos los que dicen que son orina no muestran pruebas. Y todos esos audios que subieron mío, todas esas cosas están todas cortadas, que yo tengo todos los audios completos, o sea que cuando a mí esto se pase, o no sé, yo voy a tratar de defenderme, porque todas esas personas, obviamente que deben ser todas fanáticas de Luis Miguel, pero de última a nadie le tendría que importar, porque acá estamos hablando de una persona que desapareció y no sabemos qué pasó. Y lamentablemente que los de México nos dijeron que somos metiches, y una buitre, buitre no, porque yo toda mi vida trabajé y viví de mis cosas y no el cito de Luis Miguel, porque si hubiese querido inventar una mentira hubiese salido años y años atrás. Y no solo eso, Jorjito, sino que, a ver, metiches no somos, porque lamentablemente somos familias. Lo dijeron los de intrusos de ahí de México, la verdad, yo me sentí horrible cuando hablan así. Dijeron mugrienta, porque sea Marcela, sea Honorino, sea quien sea, no se le dice así a otra persona que es una mugrienta, es una persona igual que todos nosotros. Entonces, un desastre. Exactamente, yo creo que a fin de cuentas, a ver, ellas son familiar y finalmente están buscando saber la verdad sobre su tía. Si a Luis Miguel no le interesa o ya tiene información de su madre, ¿qué le cuesta trabajo decir o mandarles decir? ¿Saben qué? O mandarles un mail o un mensaje, qué sé yo, algo. Oigan, ya dejen de hablar del tema, dejen de darle juego, porque yo ya tengo clara la historia de mi madre y ya sé lo que pasó con ella. No les tiene que dar detalles, pero algo que hiciera. Sin embargo, hasta parece que les molesta cuando a fin de cuentas lo único que ellas quieren saber es qué pasó con su tía, con la mamá de Luis Miguel. Pero bueno, todavía me siguió diciendo. Si te contesto a vos, porque vos conmigo siempre tuviste la mejor, siempre trataste de darme ánimo, de aconsejarme. Y la verdad que me equivoqué en muchas cosas, en ser un grupo, en hacer cosas, que ya ahora no hago más nada de esas cosas. Hablo directamente con el abogado y ya está. Y pues a fin de cuentas lo único que tiene que hacer es esperar y esperar y esperar a ver qué pasa, si avanza el abogado, si Luis Miguel aparece, si Sergio Gallego aparece, si Alejandro Basteri aparece. En fin, esperar que alguien dé una respuesta. Sin embargo, nadie da nada y las cosas siguen igual. Les voy a poner el último audio que me mandó para que ustedes sepan que ahora sí está enojada Ivana Basteri y ya están un poco hartas y fastidiadas de esta situación, en donde lejos de agradecerles, las dejan como chismosas y como argüenderas y como vividoras. Nadie quiso, fama, porque ya te digo, si queríamos fama, y se me ha salido años atrás. Pues imagínense, prima, me desahua decir cualquier barbaridad y tenga cámara. O sea, la gente se lo hacen por fama. ¿Qué hacemos? A mí nadie me paga un mango. Lo hago porque salió. Y cuando dicen, ¿por qué no la buscarás antes? Porque la mujer salió acá ahora. Cuando dije, la mujer salió acá. Dijeron que era igual, bueno, nos daban en la calle, no la vimos, lo que te conté. Después la vimos, nos dijo un montón de cosas, y Marcela tiene todos los ragos. Y si no es como lo dije siempre, es un clomo. Pero al menos, si vos, como él, por ahí dice, son cualquier cosa, que hicieron fama y piensa cualquier cosa. Pero no lo hicimos de mala, ni para que él se sienta mal realmente. Porque vos nos veas como sufrimos con todo esto. Porque vos decís, al final querés hacer algo bien, porque de mal o bien queremos que la tía 2 sepa qué pasó con Marcela, porque él tampoco lo dice, que nos diga, che, chicas, vengan, a ver, déjala subir. O ni siquiera que nos atiende, que baja el manager. Dijo que tanto, tanto, nosotros vamos a callarnos la boca, listo, nos venimos y dejamos todo así. Pero nadie nos dice nada, ni siquiera nos dejan que nos acerquemos. O sea, ¿cómo te van a decir, no molestamos a los huéspedes? Pero decía, andá, andá, y al manager, no molestamos a los huéspedes. Tenés que avisarle a alguien de ellos, dice, para que pueda bajar y, bueno, a ver qué te dicen. Pues eso es lo que me dijo Ivana Basteri y quiero decirles que, bueno, tiene mucha razón. Finalmente, si no quieren hablar con ella, si no quieren, porque crea que se metieron en su vida o qué sé yo, o simplemente no le cambien sus primas, que también es válido, puede ser muy sencillo, marcarle a la tía Ado a Italia, que es una señora que además Luis Miguel conoce de mucho tiempo, que la adoraba, la quería mucho, que es como la abuela de todos y demás, pues hablar con ella y decirle, tía, mire, pasó esto y esto con mi mamá, lamentablemente, la situación es esto, y ya, ¿no? Hasta ahí que queden las cosas. Pero no hacen ni una cosa ni otra. Estas pobres ya están todas embarradas en el chisme, no las bajan de chismosas y de vividoras. Y pues la verdad es que no se vale. Pero bueno, veremos qué pasa en estos días. Esperemos, yo les recomendé que vayan y que insistan, que traten de verlo, que se pongan enfrente de la camioneta. Ya ven que ahora a Luis Miguel le da por pararse, bajarse a saludar a los fans. Pues que se pongan ahí, que le digan, oye, Luis Miguel habla con nosotros. Igual y lo aceptan, ¿no? Es una opción, tienen el día de hoy, tienen el día de mañana para intentarlo. Veremos qué pasa. Pero bueno, por lo pronto les adelanto que esta noche en el concierto de Luis Miguel, pues, ¿qué creen? Que va a haber un doble, va a haber un doble que va a estar por ahí entre el público y después va a estar tras bambalinas tomándose fotos con las fans para evitar que Luis Miguel se canse, se agobie, tenga que salir a ver a las fans y demás. Pues va a estar el doble tomándose las fotos. Así que ojalá que alguien se tome una fotito por ahí, nos la mande y la podamos ver para ver qué tanto se parecen y ver qué tanto se veía uno, cómo se veía el otro. Y para que vean que realmente Luis Miguel sí ocupa dobles para hacer sus presentaciones. Digan lo que digan, ¿sale? Bueno, pues les mando besitos, cuídense mucho. Mi nombre es Jorge Carvajal, síganos en las redes sociales y espero les haya gustado esta información exclusiva de las primas de Luis Miguel desde la Argentina. Muchas gracias, bye, bye.